No me digas más, que todo es tan duro Amo este lugar, creo en el futuro Yo no sé por qué, lo ves diferente Basta con estar, ser como la gente Y después sumar, aceptar que somos como los demás Que no estamos solos y quedarse aquí Seguir codo a codo Este es mi país, el nuestro, el de todos Este cielo, este acaso, este soy, todo lo que amamos Nuestra forma de ser de vivir, las cosas que cambiamos El orgullo de ser lo que soy, de ser lo que somos Que el pasado lo mató al amor A pesar de todo Yo siempre estaré Viviendo con todo Dándolo mejor Dándolo a mi modo No voy a parar Y que todos sigan Peleando con fe Dándole a la vida Y a quedarse aquí Seguir codo a codo Seguir codo a codo Este es mi país El tuyo, el de todos Este cielo, esta casa, este sol, todo lo que amamos Nuestra forma de ser de vivir, las cosas que cambiamos El orgullo de ser lo que soy, de ser lo que somos Que el pasado lo mató al amor A pesar de todo